9 de la mañana, 13 minutos, y vamos a seguir con temas políticos. Les hablamos de la comparecencia de los ministros ayer, y vamos a hablar de otras cuestiones de actualidad ahora, Leo, con nuestro próximo invitado. Sí, porque recién hablábamos con Gandini sobre la comparecencia de los ministros por el tema de los incendios, luego la conversación derivó hacia otros temas políticos. Respecto a nuestro siguiente invitado, el plan es el mismo. Preguntarle primero por el tema de la comparecencia de los ministros por el tema de los incendios forestales, y luego vamos a hablar de otros temas políticos con el senador del Frente Amplio, Alejandro Pacha Sánchez, bienvenido. Buenos días. Bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Qué le dejó la, empecemos por orden como lo prometimos, qué le dejó la comparecencia de los ministros sobre el tema de los incendios forestales? Bueno, a ver, primero creo que es importante que se realizara esa comparecencia, aunque por distintas razones se fue postergando, ¿no? Porque nosotros habíamos pensado en la primera semana de enero que pudieran venir los ministros para informarle a la Comisión Permanente de lo que estaba sucediendo. Luego ahí hubieron algunos problemas en el sentido de que hasta que no se apagaran los focos era razonable que no vieran los ministros, y luego hubieron contagios de COVID. Bueno, terminó siendo un mes después. Yo lo que creo que hay tres elementos. Primero, si uno escucha toda la intervención de los ministros, que diría fue muy buena, trajeron mucha información sobre lo que sucedió, muchos elementos, y eso está muy bien. Pero si uno escucha y hace un resumen, dice, estuvimos perfectos. Y yo creo que ahí hay un poquito, algunos elementos, digamos, de cierta soberbia del gobierno, porque no estuvimos perfectos. Problemas tuvimos, porque por algo tuvimos el mayor incendio de la historia del Uruguay. Tuvimos problemas antes, porque seguramente no logramos prever esta situación, y eso tiene que ver con que los controles en los campos forestales no se realizaron, y por tanto los cortafuegos no estaban en condiciones, los campos estaban muy sucios, y por tanto se generó que hubiera combustible para que avanzara el fuego. La reacción no fue tan rápida como hubiésemos necesitado, porque pensemos que, por ejemplo, uno de los incendios se sucedió a partir de que un pequeño camión que venía transportando aerosoles y pinturas, en la ruta se prendió fuego, ¿no? Entonces si nosotros hubiésemos tenido la capacidad de responder rápidamente a eso, ese fuego lo hubiésemos extinguido en ese lugar, no la tuvimos. Eso habla de las dificultades que tenemos y de los problemas que tenemos. Hoy tuvimos el mayor incendio de la historia porque no pudimos apagarlo rápido. Es decir, uno tiene que evaluar muchas veces a la situación de los bomberos por las cosas que no suceden, ¿no? Es decir, cuando no hay incendios es porque los apagamos rápido. ¿Ese uso de la primera persona del plural es porque cuando se habla de que no se estuvo a la altura de lo que se necesitaba, se involucra también a los gobiernos en teoría del Frente Amplio o en realidad simplemente es un giro lingüístico pero son responsabilidades de este gobierno? No, no, a ver, la actuación con respecto a estas situaciones, es decir, hay dos años en los cuales lo que teníamos ahora de previsto para este verano era un déficit hídrico importante, incendios forestales hay todos los años. Todos los años. Y en un país que tiene un millón, cien mil hectáreas forestales tiene que estar en primer orden de preocupación el problema de los incendios forestales y cómo nos preparamos. Teníamos un verano muy caluroso y con déficit hídrico. Por tanto, desde cualquier vidrio tirado en un monte genera la posibilidad de que haya un foco índio, ¿verdad? Entonces ahí la capacidad de prevención que tengamos, el trabajo que hagamos previo, el esfuerzo que hagamos desde el Estado y desde los privados para mantener los campos limpios para el verano y que los cortafuegos sean cortafuegos y no que sea un espacio en donde en realidad no corta el fuego porque está lleno de ramas tiradas allí, es muy importante. Dicho esto, digamos, porque yo ayer escuchaba a los ministros y decía, bueno, hicimos todo bien y yo creo que no se hizo todo bien. Y el problema es si nosotros partimos de un diagnóstico y hicimos todo bien, nos va a ir muy mal en el futuro. Esto fue un mensaje fuerte. Porque por suerte no tuvimos que lamentar ninguna vida humana, ni se prendió fuego en ninguna localidad. Pero habla a las claras, y ayer lo decía muy bien el ministro Peña, de todo lo que tenemos por hacer por adelante. De hecho, ya el Ministerio de Ambiente ha mandado a cortar árboles para que tengan una distancia más lejana a los pueblos. Bueno, eso habla de las cosas que tenemos que hacer porque tienen que cambiar. Estamos frente a un nuevo fenómeno que es justamente el cambio climático, ¿no? O sea, no te llueve, después te llueve mucho y tenemos los problemas de las inundaciones. Entonces tenemos que irnos preparando. Entonces yo creo que ese es el primer elemento. Entonces Peña no dijo que estaba todo bien. Claro, Peña no dijo que estaba todo bien. No, por eso yo digo, si resumo lo que parecía ser como que habíamos actuado perfecto. Se había coordinado maravillosamente, habíamos actuado lo más rápido posible y no lo logramos. O sea, me parece que ahí hay un elemento. Segundo, destacando eso, yo creo que hubo un enorme esfuerzo de las personas involucradas que hay que reconocerlo. Es decir, acá hubo gente que estuvo sin dormir, sin comer, trabajando para apagar este incendio. El cuerpo de bomberos, ni que hablar, ¿no? Pero también estuvieron los militares, estuvieron los policías, estuvieron los funcionarios de las intendencias y estuvieron los vecinos, ¿no? Y yo creo que primero lo que hay que hacer es reconocer el esfuerzo, el sacrificio de toda esa gente que estuvo ahí y que logramos contener este incendio. Ese conjunto de fuerzas vías, ¿vieron? Estuvo la brigada de Agustín Pedrosa. Es decir, hubo gente de todos lados tratando de ayudar a esto. Y yo creo que ahí se despertó la solidaridad y eso está muy bien. Pero creo que... Que no se usaran los cércules, que fue un tema de discusión también en su momento. Sí, bueno. Lo dejó conformes porque ayer el ministro decía que no eran necesarios, como había dicho también el director de bomberos. Está claro. Lo que pasa es que nosotros teníamos un fuego bajo. Si uno mira en muchas zonas de las cuales estuvo el incendio, uno ve los árboles, las copas de los árboles están verdes y abajo está todo negro. Es decir, el fuego siempre estuvo al ras del suelo. Entonces, ¿qué pasa? El sistema de los cércules que tenemos primero, pocas cajas, el ministro ayer anunció que habíamos comprado más, genera un sistema en donde uno lanza la caja, explota y se genera un efecto lluvia, que muchas veces si el fuego está muy bajo, lo que termina haciendo es que eso queda en las hojas de los árboles, funciona, digamos, para... Entonces, no es el más indicado para estas cosas. Yo creo que ahí el error fue un error de comunicación. Y vuelvo a insistir con los problemas de comunicación. Cuando se trajeron los hércules, el ministro de Defensa decía, ahora además los hércules van a servir para los incendios forestales. Entonces generamos una falsa idea de que tenemos un nuevo recurso, que no lo tenemos. O sea, funciona para incendios forestales en algunas circunstancias, pero no es el más indicado. O sea, tenerlo lo tenemos, pero para este caso no era aplicable. No es aplicable, digamos. No es aplicable. Entonces, ahí hay que utilizar otros mecanismos. Yo lo que creo que ahí, lo que terminó sucediendo, me parece a mí que hubo una subestimación inicial del incendio y que después eso se extendió. Y después surge el otro elemento, que es un elemento que nos tiene que preocupar a todos, que es la situación de siete focos intencionales. Que si bien no son los focos principales de los incendios, sí generaron problemas a la hora de atender esta situación, en donde hoy los peritos de bomberos han determinado, por determinadas circunstancias, entre ellas, por ejemplo, los residuos que han quedado en troncos, porque hay algunas franjas que son lineales, entonces claramente ahí echaron combustible, de que hubo gente que generó intencionalmente algunos focos en ese momento. Entonces, eso habla que hay gente que está mal de la cabeza. Y bueno, lamentablemente, lo que nos decían las autoridades es que no tienen ninguna presunción ni elemento de nadie, entonces esto es muy difícil, no se va a poder esclarecer seguramente, porque no hay indicio de nada, pero bueno, yo creo que esto nos deja todo lo que tenemos que hacer por delante, que tenemos mucho, porque este incendio se dio en el epicentro del sector forestal más viejo, en donde las rutas son todas accesibles. Hay algunos lugares del Uruguay en donde no tenemos rutas asfaltadas, en donde no tenemos los controles, quizá, más fuertes como esto, y en donde tenemos otras dificultades. Entonces, acá lo importante para nosotros no es decir, ah, bueno, esto es culpa tuya, o culpa del otro. Acá lo que se trata es cómo hacemos para prevenir en el futuro. Porque, naturalmente, un país con 1.200.000 y creciendo hectáreas forestales, este tiene que ser un tema que nos ocupe para prevenir y que el próximo año no tengamos estas dificultades. Cambiamos de tema, hablamos un poco de la LUC. En ese sentido, en el Frente Amplio, una de las novedades de las últimas semanas estuvo principalmente por el lado de la inclusión de Esteban Valenti y parte de la campaña de publicidad, generó algunos ruidos en la interna. ¿Usted cómo recibió la noticia? Yo digo, si nos miran de afuera, a veces es poco entendible el uruguayo, ¿no? Que se arme una enorme discusión por un publicista. Porque lo que hizo la comisión es contratar a... Contratar no porque no le paga, es decir, sumar a un publicista para que colabore en el área publicitaria de una campaña. Reducir la valentía a un publicista es una simplificación. Digo, por supuesto que es una persona que se ha dedicado y que es idónea y muy reconocida en ese terreno. También es un político, también es un periodista, también tiene una enorme cantidad... No, pero yo no lo reduje a nada. Lo que estoy diciendo es, la comisión tenía un asesoramiento publicitario de parte de una persona que no estaba en el país, que fue la primera etapa de la campaña, ¿verdad? Y ahora consiguió, digamos, las capacidades, las ideas, las propuestas de alguien que está acá y que lo va a hacer bien. Entonces, yo creo que nadie puede dudar de que Esteban Valenti es un buen publicista, que es alguien que tiene experiencia en campañas electorales. Esta es una campaña corta, además. Es una campaña muy corta, por tanto, es importante tener la capacidad de reaccionar rápido. Y no creo tampoco que las campañas electorales se ganen por la publicidad. Ayuda. Pero no gana. Esto se gana por la gente que está en la calle militando, conversando, discutiendo, en las barriadas, en las conversaciones, como se juntaron las firmas y como se va a seguir trabajando para el sí, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece bien. Después hay algunos elementos que han surgido que yo creo que es una victoria, más allá del nombre de Valenti. Yo he escuchado que algunos dicen, no, bueno, Valenti estaba a favor de la LUC y ahora se sumó. Pero eso es lo que está pasando en el Uruguay. No, no, nunca estuvo a favor de la LUC. Está en contra de la juntada de firmas para... Pero eso es lo que está pasando en el Uruguay. Hay cantidad enorme de gente, si no nos hubiesen juntado 800.000 firmas, que no son frenteamplistas, que no votaron al Frente Amplio en el 2019, y no sé si lo van a votar en el 24, pero que acompañan el sí. No sé si no estaba, porque lo que decía Valenti es que no hay nada tan categórico como para juntar firmas. Está bien. Entonces, eso quiere decir que si no estaba a favor, no estaba en contra radicalmente. Exacto. Bueno, pero mi punto, ¿sabes cuál es? Que eso es lo que logró la campaña. Porque cuando se pensaba que no íbamos a juntar 800.000 firmas, algunos pensaban que no podíamos llegar ni a 600.000, que era muy difícil, se juntaron 800.000 porque mucha gente que inicialmente pensó, creyó o entendió que la LUC era maravillosa, cuando la empezó a leer, cuando la empezó a conocer, dijo, ah, no, no, yo con esto no estoy de acuerdo. ¿Verdad? Y entonces firmo para que se convoque un referéndum y voto, como ahora salieron, un conjunto de personas de Paysandú que son de varios partidos políticos, del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Partido Independiente, de la Unidad Popular, que dicen, nosotros votamos sí. Y en ese sentido, ¿cuáles son los artículos que están jugando más fuerte para ese cambio de gente que a priori podría estar a favor de lo que... Yo creo que cuando la gente va conociendo los artículos se da cuenta de que no quiere que esos artículos estén. Por ejemplo, la creación de un nuevo sistema de alquileres, que es uno más de los que hay, pero que en realidad el debate acá es si tú y yo estamos de acuerdo con que exista la posibilidad de que a un solo uruguayo se le aplique ese contrato tan leonino. Porque es eso lo que estamos discutiendo. Pero ese es uno de los artículos que está generando... Ah, yo creo que sí. O sea, por lo menos uno de los que ha hecho más hincapié en la comisión pro-referéndum, ¿no? Desde el inicio de la campaña de firma. Yo creo que hay elementos fuertes que tienen que ver con eso. Yo creo que en el interior del país, por ejemplo, hay mucha gente que dice pero ¿y cómo? Ahora los colonos que van a recibir tierras de colonización por parte del Estado ya no van a vivir en el predio. O sea, no van a ser colonos. Y ya no siquiera tienen la obligación de trabajar en el predio. Entonces, como hay jóvenes rurales que están en listas de esperas de colonización para acceder a tierra, para trabajar y para vivir en ellas. Y resulta que ahora la ley dice bueno, los colonos que están ahora se pueden ir a vivir al pueblo y ni siquiera a trabajar la tierra ponen otro a trabajar para ellos. Yo no tengo problema que alguien compre tierra y ponga otro a trabajar para él. Pero que no lo haga con tierra de colonización. Yo he recorrido pueblos del interior y la gente dice pero ¿y cómo están haciendo esto con colonización? Entonces deja de ser colonización porque ¿cuál es la idea de la colonización? Que haya gente asentada en la campaña. ¿No? Y eso está en la LUC. Entonces para mí hay dos elementos claros. El gobierno dice yo escucho a los dirigentes del gobierno y dicen la ley es buena. Bueno, yo creo que una parte de la ley es buena. ¿La voté? ¿Algunas cosas de la ley? O sea, no está la discusión sobre... Incluso votó alguno de los que van a querer... Sí, incluso voté alguno que me di cuenta que lo que termina pasando es que con la aplicación de esos artículos han hecho el incremento de combustible más grande de la historia del país. Porque hay algo que no se está registrando. En los últimos 12 meses este gobierno que hizo campaña diciendo que iba a bajar los combustibles en los últimos 12 meses generó un incremento de los combustibles en el orden del 33%. En la historia del Uruguay nunca hubo un incremento de combustible de esa magnitud en 12 meses. ¿De repente se ha votado? ¿Eh? No, perdón, perdón. ¿Pero cuánto subió el petróleo en el mismo periodo? Mirá, en el año... Te voy a dar dos datos. En el 2007 subió un 57% el petróleo. 2007. Los combustibles se ajustaron por abajo a la inflación. En el año 2017 el petróleo creció un 38%. Los combustibles ajustaron un 7% por abajo a la inflación. Para ponerte dos datos... Sí, después tenemos todo el periodo enorme más cercano del fin del gobierno de Frente Amplio que el petróleo bajó mucho y los combustibles no bajaron. Claro, porque el negocio de tener una empresa petrolera que lo que haga es que los vaivenes de los precios del petróleo... Fíjate que el petróleo llegó en la pandemia a valer un dólar el barril de petróleo. ¿No? Un día valió un dólar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El barril de petróleo hace esto, sube, baja... En el año 2020 el barril de petróleo bajó un 30% con respecto al 19% y después creció un 40% con respecto... ¿No? Entonces, ¿qué es lo que vos tenés que tener? Es una empresa que cuando el petróleo crece el Estado absorbe ese incremento de precios y después recupera esa inversión que hizo el Estado para no desestabilizar, para no incrementar los precios de la economía porque el combustible es el precio de la economía de los fideos del almacén, lo recupera cuando el petróleo baja. Entonces, lo que uno no puede tener es una actitud en definitiva oportunista o cortoplacista de decir, ahora que bajó, bajame y ahora que subió, subíme. Eso no pasaba antes tampoco, senador, que el petróleo aumentara mucho y acá no se subieran los precios nunca. Eso no pasaba antes tampoco con los gobiernos del Frente Amplio. Se aumentaban los precios igual también del combustible. Los precios se ajustaban... Mirá, el gasoil, el gasoil, que es el combustible más productivo del Uruguay, el más importante, desde el 2018 no se incrementaba. El gasoil. El gasoil. Vamos por partes. El gasoil no se incrementaba. Sí se incrementó en este gobierno un 30%. Sí se incrementó en este gobierno. Y ese es un mazazo a la producción. Un mazazo a la producción. Las naftas en el Uruguay, que obviamente los combustibles en el Uruguay son caros. Este es un debate más profundo. Son carísimos. Se ajustaban, pero siempre había una cuenta que es importante porque el combustible es el precio de la economía. Si mi salario crece más que el combustible, quiere decir que mi poder de compra no decae. Ahora, lo que está sucediendo, entonces, había incrementos de naftas y de combustibles, pero siempre eran en el rango de la inflación y los salarios aumentaban por arriba. Entonces, cuando yo aumento los combustibles, encarezco los fletes, encarezco la producción, los fideos salen más caros, pero si mi salario crece por arriba, yo puedo absorber eso. Y eso es lo que pasaba en el Uruguay. Ahora dejó de pasar. Los salarios caen, las jubilaciones caen, y los combustibles crecen. Lo que pasa es que es un tema en el cual, yo creo que es el tema prácticamente en el cual el Frente Amplio menos puede hablar, porque realmente... ¿Por qué? Y porque hubo que capitalizar a Ancap en 900 millones de dólares. Yo siempre que vengo acá discuto de los 800 millones de dólares que vos tenés una obsesión. Pero es verdad, digamos. No, no es verdad. Pero es verdad. No es verdad. ¿Qué es lo que no es verdad? No hubo que capitalizar a Ancap en una cifra... Un Frente Amplio, Leo. Un déjà vu. Sí, claro. Un déjà vu. La última vez ya le dieron igual. Le voy a agregar un nuevo dato. Un nuevo dato. Durante los gobiernos del Frente Amplio, en términos reales, en términos reales, no en términos nominales del número que sale, cayeron los combustibles. En términos reales. Búscalo. Ahora... Bueno, no quiero volver a una discusión que ya dimos, pero eso no rebate el argumento, digamos. Es otra cosa, digamos. ¿Cuál es el argumento que no rebate? Es que el Frente Amplio... Ancap no le fue bien con el Frente Amplio en el tercer gobierno del Frente Amplio, digamos. ¿Por qué? En el segundo gobierno del Frente Amplio y en el tercero. Porque hubo que capitalizarla en mucho dinero, digamos. Después pagamos un sobrecosto de los combustibles que no bajaron. Pero no tiene absolutamente nada que ver con la capitalización, Leo, que fue un problema contable. Te voy a decir más. Los que decían... Fue un problema contable, ¿no? Fue un problema contable. Porque Ancap tomó crédito, tomó créditos, tomó créditos. Esto ya lo discutimos mil veces. Tomó créditos, compró petróleo, no lo pagó, ¿verdad? Se endeudó y lo tomó una tasa más baja y eso lo destinó a inversiones. Claro, en el medio de un plan de inversiones que el propio Astori en determinado momento dijo que las inversiones en las empresas públicas estaban fuera de control, ¿no? O sea, lo reconocido por el propio Astori. Pero eso es una discusión distinta a la que se quiere instalar de que Ancap perdió 800 millones de dólares. Bueno, pero es todo un paquete. No, no es todo un paquete. Sí. Pero vamos a... Yo cada vez que vengo, si querés, no tengo problema, vengo y traigo algunos... Los libros los traemos y decimos, hacemos un debate a ver con Sánchez sobre Ancap. No tengo ni un problema. Yo pregunto... No, yo te contesto, pero siempre me preguntás lo mismo. Y bueno, pero está bien, porque... Es como que hay que... Suéltame, pasado. Déjalo, déjalo. Ya no estás en DIC. Ya pasó hace mucho tiempo. pero pasó... Ajustamos ahora lo que está pasando, que te están aumentando los combustibles. Ahí está, pero el Frente cuestiona cuando... Porque te dijeron que te lo iban a bajar. Pero vos también comparás con lo que hacía el Frente Amplio. Por eso también es la... No, pero yo no... Lo que te dije recién de que en 12 meses dije en la historia del Uruguay. No dije solo en los gobiernos del Frente Amplio. No, está bien, pero igual... En la historia del Uruguay. Para eso directa es... Pero vos marcaste años en los que gobernabas el Frente Amplio. Bueno, pero él me preguntó un dato sobre los combustibles. Si me decían que íbamos a discutir de Ancap, yo traía los documentos... Para empezar el tema combustible lo sacaste vos, Alejandro, recién. No, no, pero yo no tengo problema. O sea, nosotros te preguntamos en base también a la realidad. Escuchá, yo no tengo problema y lo podemos discutir. Lo que digo es... Él me pregunta, bueno, ¿el petróleo cómo estuvo? Bueno, yo no soy una calculadora de tener todo. ¿Me acuerdo de alguna fecha? Solo hay que recordar las cosas que decía Valenti del manejo de Ancap y de Sendik y todo eso. En fin, ya que traen a Valenti... Pero yo ya te lo dije... No lo digo yo, digamos. Pero por eso te digo, yo ya te dije... A ver, me he escuchado y podés buscarlo, ¿sabes? Yo digo, ¿la gestión de Ancap fue perfecta? No. Yo fui crítico con la gestión. Eso es una cosa. Otra cosa es el relato que se vendió de que Ancap estaba fundida. Tanto no estaba fundida que en los últimos cinco años dio 200 millones de dólares de ganancia. Y tanto no estaba fundida que hoy está dando ganancia y el gobierno sustenta que no incrementó los combustibles por el éxito de Ancap. Entonces, ¿cómo puede decir alguien? Un día... Todos los que usamos combustible pagamos durante muchos años un sobrecosto, el petróleo bajaba y no se nos bajó nunca el precio. Es un hecho. Bajó en términos reales. Y bajó el gas hoy. Entonces, no digas... Pero no en comparación de lo que bajaba el petróleo. La materia prima. La materia prima bajó muchísimo y no tuvimos una baja de combustibles. Es una realidad. También subió muchísimo y no tuviste un incremento de esa naturaleza. Entonces, ahí es donde tenés que ver el promedio. Es lo que hoy no está pasando. Y ese es el problema. ¿Sabés cuál es mi crítica más fuerte a cómo está el gobierno organizando esta situación? Entre otras cosas, más allá de los incrementos y los incumplimientos electorales, es que no se puede discutir una estrategia de desarrollo con seriedad si todos los meses voy a estar discutiendo el precio de los combustibles. Ese es el principal error. Porque eso no da certezas para el que va a invertir. El gobierno dice que al revés, que da más transparencia. Porque tenés la claridad de lo que aumentó y lo que recomienda la UCEA y en base a eso es una decisión política. Claro, el PPI se elabora hace cinco años. Todos sabemos cuánto es el PPI y todos sabíamos, me parece a mí que es... Se revisó la metodología. Se le agregaron cosas porque le faltaban. Le faltaban. Pero lo que quiero decir con esto es, yo tengo que generar previsibilidad. Yo voy a decidir hoy plantar soja. ¿Bien? Soy un productor. Vamos a poner un productor básico. Voy a plantar soja. Voy a necesitar analizar primero cuánto es el costo de los insumos. Dentro de los insumos está el combustible, ¿no? Y a cuánto puedo vender. Ahora, si yo no sé qué es lo que va a pasar en los siguientes seis meses para adelante, si hay seis subas de combustible o no, como pasaron en tres meses hubiera un incremento del 25%, yo no sé si hago esa inversión. ¿Y en otros países qué pasa? ¿Qué es lo que pasa con el petróleo a nivel internacional? En otros... Sí, claro. En casi todos los países que no son productores del mundo, porque ahí están los que son productores que tienen una lógica distinta. Vos en Venezuela vas y compras combustible. Esta botella de agua sale más cara que... Sí. Lo que termina pasando es que hay una estabilización. Es más, en Chile, que se pone siempre como ejemplo, Chile ajusta por el PPI, pero tiene bandas de flotación. Dice, más de esto no va a subir. Entonces yo doy certezas. Acá no sabemos. Pero ajusta entonces... Ajusta más o menos en eso, pero te dice, más de esto no va a ser, ni menos de esto tampoco. En esto se va a mover. Y entonces eso da certezas para el que va a invertir, porque vos precisás inversión para generar trabajo. Da certezas para el que va a hacer una campaña electoral. Te lo pongo en otro ejemplo. Yo voy a hacer una campaña ahora. Voy a salir a recorrer el país. ¿Qué hago? Un presupuesto. ¿Cuánto voy a gastar en ir a Paysandú o a Salto? Y si no sé cuánto trae la Nasta, capaz que me quedo sin ese presupuesto. De todas formas, la crítica del Frente Amplio no queda clara si es porque está subiendo o porque ha dejado de subir en función del precio de paridad de importación. La crítica del Frente Amplio es clarísima. Se le ha pegado por los dos lados. No, no. O el gobierno está subiendo o ha dejado de subir lo que tenía que subir. Las dos cosas a la vez es como difícil de subir. No, no. La crítica del Frente Amplio es clara. Es que este gobierno ha incrementado de manera desproporcionada el precio de los combustibles en Uruguay generando justamente que las familias y las empresas tengan un enorme problema y ha incumplido una campaña. Pero se le achacaba que no lo subía ahora justamente a la espera del referéndum para que no perjudicara la campaña. Pero pensamos que 800.000 firmas 800.000 firmas generaron que el gobierno que dijo que yo escuché al senador Gandini recién decisiones políticas. Sí, sí. ¿Ustedes se acuerdan cuando se discutía la LUC? ¿Qué decía el gobierno? ¿Qué decía Gandini? Decía, a partir de ahora se acabaron las decisiones políticas. Va a ser objetivo. Y no va a haber interferencia ni discrecionalidad. Lo discutimos acá en este programa sobre la discrecionalidad. No va a haber ni interferencia ni discrecionalidad gracias a la LUC. Ahora escucho a Gandini decir, no, no, son políticas. Recién lo hablamos con Gandini hubo un acuerdo entre todos los partidos ¿te arrepentís de haberlo votado? Yo creo que nosotros cuando llegó la LUC que implicaba la desmonopolización que era un problema bastante serio para el Uruguay se negoció y cuando uno negocia acuerda cosas que no son todas las que quiere. Para nosotros había dos elementos importantes en esa negociación. El precio único a nivel nacional que si leen el informe que tiene pensado hacer el gobierno en el mercado de combustibles se cae en algún momento ¿verdad? El precio único y que el poder ejecutivo fuera el que fijara el precio. Esas dos cosas para nosotros eran importantes y que hubiera un informe de ANCAP por supuesto en la elaboración. El gobierno dijo bueno, con esto nosotros vamos a ir a un proceso paulatino de rebaja de los combustibles y el gobierno utilizó este artículo posteriormente para incrementarlo. Entonces, ante la pregunta concreta yo me arrepiento de haber votado eso porque le di una herramienta al gobierno para incrementar los combustibles. Senador, se nos terminó el tiempo. Gracias por acompañarnos como siempre. Le quiero... Gracias a usted. Una más. Sí, no, la última porque le dijimos que le íbamos a preguntar y le preguntamos a Gandini sobre el tema de la denuncia de Ignacio Ardo. Ah, dale, dale. Bien, yo creo que estamos frente a un drama más allá del caso en particular estamos frente a un drama social. Es una pandemia lo que vive el Uruguay con respecto a la violencia. A la violencia en todos los aspectos pero particularmente en este caso la violencia hacia las mujeres es una pandemia y tenemos que asumirlo como tal y los varones tenemos que asumirlo con mucha más fortaleza. Es decir, hay que cambiar un conjunto de prácticas que tenemos en la sociedad y donde los varones somos responsables de hacer esos cambios entre otras cosas. ¿Y la denuncia? Acá particularmente se dio una situación que se denunció una violación que la justicia está investigando y está muy bien que lo investigue y lleve adelante la investigación que corresponda. Lo que nosotros hicimos nos sumamos a una iniciativa que es la siguiente hay leyes en Uruguay que hay que cumplir yo soy un defensor de la libertad de prensa en este país pero también soy un defensor de las leyes y en ese marco la ley es clara en el sentido de que no se pueden divulgar ni imágenes ni audios de intimidad de las personas sin su consentimiento y lo que pasó acá fue una violación del artículo 92 de la ley además también se violó el horario de protección al menor porque esos audios se pasaron en un horario que estaba protegido y no se analizó esa situación y por tanto se pasaron entonces lo que estamos haciendo nosotros simplemente es decir bueno que se investigue esto también para presentar una denuncia entonces y si las organizaciones van a presentar una denuncia y nosotros no hemos sumado a eso porque creo que lo que tiene que pasar es eso una denuncia penal y probablemente se presente para que en esta causa se analice contra el periodista contra el medio bueno todavía no se ha estructurado eso lo que nosotros salimos a hacer es denunciar públicamente que estas cosas no se pueden hacer ahora esa ley es clara el artículo que usted cita es clara también está el derecho a la información el derecho a la libertad de prensa y se dirimen en la justicia en la que todos tenemos que creer es decir estamos todos expuestos así como los políticos ustedes y nosotros estamos todos expuestos a lo que decimos y hacernos responsables de lo que decimos en el marco de lo que tenemos si alguien cree si alguien cree que nosotros un poco menos porque tienen fuero tenemos fuero si nosotros tenemos un poquito más de suerte eso es verdad pero es verdad que el periodismo tiene sus prerrogativas justamente claro por supuesto y que es lo mejor que hay que si se genera una situación de esta naturaleza en de si en este caso un periodista violentó o no violentó o se extralimitó se dirima en donde se tiene que dirimir no lo voy a dirimir yo no voy a discutir yo con Álvarez si él estuvo bien o estuvo mal es común que los particulares recurran a la justicia así también las organizaciones sociales que un partido político casi en pleno lo haga no cita un precedente no no pero nosotros a ver lo que nosotros hicimos públicamente está claro lo que hicimos nosotros nosotros denunciamos esa situación para dejar claro que entendemos que se violentó eso nosotros no presentamos ninguna denuncia en la fiscalía hay organizaciones que lo van a hacer pero van a hacer ustedes no está planteado en la bancada hacerlo lo que estuvo planteado en la bancada es sumarse a esa declaración yo por eso me sumé porque efectivamente se violentaron esos artículos y yo creo que merece una discusión que hay que sacar incluso hay que sacar a las personas hay que sacar al periodista en este caso es un debate sobre justamente estas cosas cómo encaramos esta situación y cómo nos volvemos a tener responsabilidades todos y todas para ver cómo encaramos esta situación más allá de lo que uno pueda opinar porque a veces también claro Álvarez es un periodista controvertido ¿verdad? pero yo saco yo no estoy en una campaña contra él lo que creo que está mal esa práctica y lo que creo que cuando se comete hay que denunciarla para establecer claramente eso es así si alguien piensa que eso tiene que tener elementos penales irá a la justicia yo lo que creo es ahí se violentaron dos leyes que son bien claras Senador Alejandro Sánchez muchas gracias por esta entrevista gracias a ustedes gracias por acompañarnos buena jornada bueno amigos actualizamos hasta ahora los datos y el pronóstico del chico del chico del chico del chico del chico